Pues yo creo que la forma como Silvia está también caracterizando la novela me parece muy novedosa y muy precisa. Esa gran novela, precisa por la forma como la está llamando. No había escuchado el nombre, no sé si es algún antecedente con esa forma de llamar la novela. Y creo que es la más exacta porque José, como persona siempre interesada en velas de la fe y de buscar relativas a la fe oficial, reseña allí algo que lleva desde hace muchos siglos y que ha sido muy poco tratado, como bien lo acabas de decir. Que se trate de una forma literaria y con una investigación tan detallada como la ha hecho José. Es algo que yo celebro y que los animo mucho a leer la novela porque habéis nuevas posibilidades de entender la fe, de entender la vida, de entender tantas cosas que ahora precisamente vos, José. Gracias.